Movió Gimnasia Grima de La Plata, un pelotazo largo que viene colocando a Yurse a las manos de Fernando Moretti, el mono Moretti que se viene quedando. Estamos aquí en el bosque, en Radio 9, donde ya comenzó a jugar en esta tercera fecha de día sábado en la primera división, Gimnasia Grima de La Plata y Rosario Central, Sebastián. Crédit fácil, créditos en el acto, ágilidad, transparencia y seguridad. Crédit fácil, créditos en el acto. Viene con la pelota Marcos, gol de Gimnasia, gol de Pereira, gol de Gimnasia Grima de La Plata. Lo acaba de hacer el número de 10 Pereira, que se metió en el área. Apareció el futbolista de Gimnasia Grima de La Plata que venía por allí. Gol hace de Gimnasia en contra, no sé quién la metió finalmente. Luego la octava no se amigna a decir, gol de Gimnasia Grima de La Plata, Ignacio Fernández en el centro, un rebote. La fiesta Gimnasia Grima de La Plata por un tanto contra cero. Gol, gol, gol. Viene robando en el medio el número 5, Pouso. Y el uruguayo la pone adentro, se equivocó en el pase para García, pero García le hizo bien. La colocó a la derecha, viene recibiendo Pouso, tira hacia adentro. Viene para Pedrillo, para García, gol de Gimnasia, gol de Gimnasia, gol. De Gimnasia a jugar el espectacular que tuvo el tripero. La soltaron desde el medio de la derecha. Fue Matías García que la colocó para Nacho Fernández y este tiro hacia adentro. El número 8 para que aparezca el croata Federico Racic y haga levantar a todo el bosque. Haga levantar a todo el bosque. Apareció el croata Federico Racic. El de los botines en naranjas. Y Gimnasia tempraneramente el tripero. Le va dando Rosario Central dos tantos contra cero. Tampada de este campeonato del fútbol argentino, Gimnasia. El del logo, gol de Racic, Gimnasia 2. Central nada. Y la recibe como 5, Carrizo. Dime Carrizo, se ven abriendo del medio de la derecha Carrizo. Le soltó el 4, viene para Ferrer y Ferrari juega para Luna. Luna recibe como win, tiroso adentro. Viene para Daniel, el rebote, los jugadores al lado. De que Daniel tiró el... No. ¿Qué pasó? El árbitro, ¿qué cobró? ¿Qué cobró el árbitro? ¿Por eso de la lanzada? Nos estamos preguntando lo mismo, ¿eh? ¡Gol, gol, gol! ¡Pobre gol de Rosario Central! ¡Gol de Rosario Central! Claro, Luis Aniel, le dio de zurda, no le gritó. El árbitro no señalaba el medio campo. De Rosario Central el descuento. Lo hizo Franco Aniel. Ahora Gimnasia gana. Pero 2 a 1. Lo hizo Franco Aniel dentro del área. Le dio de zurda, media vuelta. Gimnasia 2, Rosario Central 1. ¡Gol, gol! 48 segundos, tiempo Loba para el tercero. Recibe sobre el sector derecho, Díaz. Díaz juega adentro. Viene para quien para... Nacho Fernández la puso adentro. Viene para Borgelo, Borgelo, para el tercero. Borgelo, 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 Borgelo. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia, el número 8 apareció Ignacio Fernández para el árbitro de zurda. Golazo de Gimnasia para decretar el final del partido. Fernández, 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 Nacho Fernández. Entró, soltó la de Gonal, como la alfil, como si jugaba el ajedrez. Se mete en el área, sacó de zurda. Una bala de cañón pirata, golazo de Nacho Fernández para Gimnasia. ¡Gimnasia 3, final del partido para mí! Rosario Central se queda con uno. Gol de Gimnasia, gol de Nacho Fernández. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol!